Esta semana en Capital de los Simios ¿Cómo se van? ¿Se acuerdan de los empresarios? Ah, también, ¿verdad? En, pero como tan weón, perdió disco duro que contiene una fortuna en bitcoins Eso le pasa por no saber dónde deja las cosas, ¿eh? Claro La historia del experimento soviético para crear hombres mono, acá en Capital de los Simios Ah, Rusia, no lo entenderías Pastor regaña a su tacaña comunidad por no comprarle el costoso reloj que le pidió ¿Cómo se le ocurre? ¿Pastor Soto? Claro, yo cacho que por ahí va Tendremos redes, Chile al día, las noticias, recomendaciones y mucho más en dónde En la Capital de los Simios Oh yeah, Don Profe, bienvenido ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Capítulo 21, tercera temporada ya Claro, como decía un grande por ahí, ¿Qué tal, K? Holanda, Comandamio Holanda, ¿Qué tal, K? Comandamio ¿Cómo lo vas a hacer esta semana? Estoy triste ¿Qué pasó? Estoy con una lágrima en la garganta Ah, yo pensé que mamá está presa No, no Oiga, se nos fue el gorrión Se nos fue el gorrión Sí Un hito Un icónico, ¿eh? El de la, repito, violeta, el de lágrima en la garganta, ¿cómo decía usted? Sí, María Teresa de Anilo Claro ¿Cuál era la otra icónica? El malo El malo Pero esa es más nueva, esa es más nueva Esa es de Daniel Muñoz, ¿no? No, no No, el malo, ¿no? No, el, bueno, estaba repito a violeta, María Teresa de Anilo, con una lágrima en la garganta Eh, bueno, tenía caleta que hacer el loco Sí, pues Bueno, ya estaba medio cagadito el pobre Eh, tenía una viaguita súper fuerte 69 años Eh, había cumplido el gorrión Se alcanzó Se alcanzó a dar vuelta Están matando a un hueón Esa fue la más famosa Esa fue la más famosa La hizo famosa también Felipe Bello Felipe Bello, claro, rescató como esa anécdota que estaban En el programa Caricello, me parece que era con el doble de De Salo Reyes Exacto Oiga, pero Salo fue bien malo con el doble en ese programa Sí, pero es que parece que el doble también era como medio pasado acá Sí, sí, pero también Pues sí, pues usted lo vio en la competencia esa que hacían en el once No me acuerdo cómo era Era de puro doble Ah, el yo soy Claro En el Teroflay, este el loco Bueno, el gorrión también, ¿para qué andamos? Sí, pues Sí Pero sé que el loco siempre vivió en su casita ahí en El Conchalí El Conchalí Le pusieron hasta el nombre a la calle el nombre de Elpo ¿Sí? Sí, pues Salo Reyes vivía en Salo Reyes Pero se llamaba Salo como tal Tenía otro nombre O es un diminutivo de Gonzalo No sé, tenía otro nombre, pero era como Hermes Como Elmer Como Chayán Claro Algo así No tenía nada que ver Boris Leonardo González Reyes Nada que ver, ¿por qué le decían Salo? ¿Por González? Vaya tú, Salo No sé, por los álbumes También, a lo mejor era coleccionista de álbumes De Salo, podría ser Sí Pero no se nos fue, así que huele alto el corrión Sí, ah, el Remito a Violeta también es la otra canción famosa ¿Sí? Sí Pero esa no es de él, pues esa la popularizó acá el Salo Reyes Me parece que el álbum en la garganta también no era de él ¿No? Pero sí tenía, tenía, tenía buenas canciones el gallo Sí, pues, icónico personaje de nuestra cultura musical y pop chilena Oiga, profe, y entrando en Madrid ya vamos con La Vuelta al Mundo La Vuelta al Mundo Exactamente Después de haber recordado al grande Sí Ahora, el que no fue grande fue este desgraciado Ah, pero es que este desgraciado yo no sé si haberlo puesto aquí o en la próxima sección En todo caso No, es que en la próxima sección tenemos a más hueones Oiga, sí, está relleno de hueones en el mundo Sí Como diría mi padre, si volaran, pasarían a un lado Sí Entró a robar en un almacén y lo detuvieron porque se entretuvo comiendo salami Ah, cotito ¿Le habrá contado un rebanadita? Yo cacho Aunque ya tenía algunas cosas en su poder, al parecer un ataque de hambre le pasó factura Un guardia de seguridad fue clave para que lo capturaran Oh, alert, veneca alerta Claro No, pero esto fue en Argentina Ah, un país con buena gente, profe Oiga, ¿supo que el dolarcito se fue? Sí, se vio el video de dolarcito Sí Que se iba y que todo era una joda patinelli Claro, era una joda patinelli Y se lo leyeron hasta en la tele Se hizo famoso Se hizo famoso el dolarcito En Argentina, un particular ladrón fue detenido por las autoridades Al parecer se entretuvo comiendo salami después de realizar un robo Iba con hambre, pobre Lo más probable, sí Los medios de comunicación del país indicaron que el robo tuvo lugar en un establecimiento comercial ubicado en la provincia de San Juan Allí, un joven ingresó al almacén con la finalidad de llevarse algunas cosas Sin embargo, se distrajo comiendo un alimento que ofrecían en el lugar Específicamente un salami ¿Cómo estarán cagados de hambre ya? Es que estaba pensando en eso, ¿te acordás que ofrecían que volvieran los asaditos? Ajá Nunca fue, vos Menos mal que no se encontró con esta cuestión de la polenta Claro Un guardia de seguridad que se encontraba por la zona Se percató de que el sitio estaba en los vídeos rotos y además se escuchaban ruidos adentro Wow Confundido, el hombre decidió alertar a las autoridades Quienes no tardaron en llegar En el almacén, los oficiales encontraron a un joven identificado como Agustín Garay ¿Garay? Sí, será pariente el otro ¿Habrá sido peladito? Claro De 19 años Estaba acostado en el piso Y llevaba consigo un portátil, máquinas de afeitar y dinero efectivo ¿Cómo se da la paja al igual de ponerse a comer? Muy raro Más rápido, me voy a llevar el laptop, me voy a llevar todas las gas que pille Ah, pero me voy a dar un gustito aquí, me voy a sentar, me voy a decir, me voy a acostar Ah Claro, me voy a gustar a comerme un salamito Como de picnic, le faltó la chelita al lado Claro La policía se llevó tremenda sorpresa cuando descubrieron una buena cantidad de comida En la que destacaba una pieza de salami llena de mordiscones Ah, entonces era enterito, cosito Sí, se lo estaba comiendo atravesado, sí Sí Asimismo, las fuentes policiales indicaron que el joven ya tenía antecedentes delictivos Y será acusado por robo agravado y escalamiento en grado de tentativa ¿Allá cómo serán las leyes de este tipo, profe, las condena? En ese sentido, ¿serán acá igual que en chilito? Porque acá este hueón no le pasa nada No, yo creo que en Argentina no, tampoco ¿Tampoco? En general, como que las leyes latinoamericanas para este tipo de robo son así, ¿eh? Claro, es que quedó como en tentativa, entonces no fue un delito consumado ¿Qué? ¿Le dan a cobrar los mordiscos del salami? No, pero por ejemplo, en Estados Unidos, en países europeos, esta hueá Por solamente el hecho de romper el vidrio, entrar y tomar cosas que no le pertenecen al hueón Le da mínimo un año Ah, sí Es que acá acuérdate que en los países nuestros Las autoridades tienen como meta el que no tener la menor cantidad de presos para así los números internacionales se vean bonitos ¿Ah, por eso lo hacen? Claro, la población da lo mismo, que les vaya como el forro Pero tienen menos presos para que internacionalmente digan, no, estos países son seguros, no se preocupen Hay una parte también, no hay donde meter hueones tampoco En todo caso Tanto hay llenas las cárceles Sobre todo en El Salvador Oiga, El Salvador, el Bukele se fue al Sancho, ¿eh? Pero está bien Pero dio como 70 mil hueones presos Sí, pero los locos, casi no tienen comida, ahora tienen comida de un tiempo, dijeron Y acá los hueones en el sur vendiendo la madera Sí, ¿no? Y pago involucrados también ¿Hay pago involucrados también? Sí, el comandante de la zona ¿Eh? Estás involucrado en el robo de madera, ¿por qué? ¿Cuál zona, profe? Mi cabezona No te metas con mi zona, ¿eh? Claro, grande el bananero Oiga, pero también tenemos a la mamita del año Oh, sí A la hija No sé si llamarla la hija del año o la mamita del año Las dos cosas Pero esta es una luchona de Tomo y Lomo, ¿eh? Sí Porque mujer quemó la casa de su mamá porque no le quiso cuidar a los hijos Seguramente sé que quería ir a tomar No creo que haya sido una mezcla entre una mapuche flight, ¿o sí? Qué rara esa mezcla Es que la única cosa que se explica Se transaron en una discusión que poco a poco fue subiendo de tono Repentinamente la joven tomó la violenta decisión Una mujer de 26 años es acusada de quemar la casa en la que convivía con su mamá Aparentemente porque la señora no le quiso cuidar a los hijos para que ella pudiera salir Típico Típico Los hechos se presentaron en la ciudad argentina, otra de Argentina, del Mar del Plata Allí los bomberos acudieron ante la alerta de llamas en una vivienda Pero nada pudieron hacer según TN El portal de la noticia Para cuando llegaron, el fuego se había expandido lo suficiente para acabar con todos los enseres Por fortuna, no hubo víctimas ni heridos que lamentar La señalada de este hecho fue detenida el viernes 20 de agosto Pero al mediodía del 21 ya había quedado en libertad ¿Viste? Sí Se desconoce qué pasará con la víctima de esta mujer Puta, gracias a las leyes de aquí, esta gran nación de Latinoamérica son La verdad tenía razón Bolívar en su carta de muerte Al decir que este continente está perdido Hoy pero sé que me llega a dar pena a mí Bolívar Porque de verdad no... Todo por lo que habían peleado, por la independencia Por uno, por así decirlo, mezquindad de la gente Que no se ponían de acuerdo Se está yendo toda la mierda Es que ya se fue hace rato vos, profe Sí El sueño de Bolívar fue... Yo entiendo que ir a unir a toda Latinoamérica sea una gran nación Claro, tener un gran país El sueño de Maduro también El sueño de Maborro Exacto, tener una gran nación zurda No, y imagínate que existía la gran Colombia Que estaba con Ecuador y Venezuela y Colombia Y también se le separó justo poco antes de la muerte de Bolívar Entonces, estaba como súper tismado Así como, puta, por todo lo que peleamos Incluso a Chile le tiró mierda Diciendo, hasta los chilenos están en guerras civiles Claro, él muere en el 30 Y no alcanza a ver la consolidación chilena que partió en el 31 Ah, claro Pero eso en qué afecta a Boca Porque tiene nada que ver con la noticia que estamos planteando No, de que... El pobre llanto de Bolívar El pobre llanto de Bolívar Si Bolívar hubiera estado... No, cómo decirlo Si Bolívar hubiera conocido de que Latinoamérica se iba a transformar en esto Exactamente Que andan independizando hueones No, ni ahí, chao Lo único hueón que hizo fue poner un instituto académico Lo mejor ya se está haciendo Simón Bolívar está creciendo ¿Ese era el del sol o no? ¿Cómo el del sol? ¿Veis que había un comercial en donde habían jugado en la playa y seguían como un sol? ¿Que era como de la marca del instituto? No, no, esta era la S y la B nomás de Simón Bolívar Pero sí estaban en la playa como carreteando Pero es que parece que era el sol que llevaba esa hueá Ah, pues no, no acuerdo Teníamos que ver el... Nosotros hicimos un especial de eso, por supuesto Sí Teníamos que ver el comercial de nuevo Y que alguna gente se molestó por eso Claro, le vemos, disculpa Por ofender al gran Simón Bolívar y su instituto Claro Institutors ¿Estaba por ahí con el aplaplac, güey? Pero esta niña de 26 años no fue a ningún instituto, parece No tenía modales Y menos con su mamá Menos más que no quemó a los cabros chicos En todo caso Igual la sacaron barata, pero no podís ponerte a quemar la casa Porque la mamá no quiso cuidar a los cabros chicos Mire, de repente pasan en la familia así como bien flight No sé si ha cachado que hay muchas mamás luchonas O también mismos güeyones que por, no sé Por vender, o por salir, o por consumir O rompen la casa entera O venden hasta la vieja Venden el cabro del chico, el perro Y de repente pasan estas situaciones Sí, yo lo veo más también con los angustiados Los angustiados que quieren vender las cuestiones de la casa Claro Y también se ponen odiosos Se ponen odiosos, exactamente Oiga, y tenemos más noticias también Porque policía desplegó gran operativo por cadáver En una playa en que en realidad era una muñeca erótica No, para mí que el bananero estuvo metido en esto Y con muñeca system ¿Tan reales son? Claro Dice La encontraron sin ropa Y con un trozo de tela que le cubría la cabeza Lo que hizo temerlo peor Pues apareció entre la arena Estaba toda pegoteada Oiga, de veras, se ve en la foto Y parece un cadáver, ¿eh? Oiga, en todo caso, ¿eh? Sí Era una muñeca erótica Hace creer que fue desechada desde Japón Ah, pero es que esas cuestiones japonesas De repente en YouTube Hasta ahí las muestran Son como compañeras de hueones solos No sé si has visto de repente unos videos De hueones que compran Este tipo de muñecas Para no estar Para no sentirse tan solos Porque, no sé Por hueones que son solteros Hace 10 años, por ejemplo O más Compran este tipo de muñecas Y las visten Las maquillan Hay un hueón que, por ejemplo Tiene un video en YouTube Que el hueón la trata como una mina El hueón le lleva rosas Por ejemplo, de repente la lleva a salir La lleva al restaurante Y hay que estar piteado en todo caso Hay que estar muy piteado Es que los japos de repente son piteados en eso Sí Lo que hace la soledad, hueón, en ese sentido En todo caso Es que no va a estar Con Manuel Apalma No, en estos casos no Claro Dice El hallazgo del presunto cadáver De una mujer desnuda En una playa de bañistas Hizo que las autoridades de Tailandia Desplegaran un gran operativo El cual terminó en nada Pues no se trataba de una persona muerta Sino que de una muñeca erótica Pobladores del distrito de Shandekonbury Acudieron a las autoridades Con una espeluznante denuncia Por la presencia de un cuerpo desnudo Sobre la arena La escena se tornaba macabra Porque además de no tener ropa El rostro estaba cubierto con una tela oscura Capaz que la hayan matado en Japón Claro Las labores del levantamiento Se frenaron al descubrir que era una muñeca erótica Y no una mujer muerta Muñeca System 2.0 Sí La marca del artilugio Ave Idol Hace creer que fue desechada desde Japón Le faltaba la cabeza Y su parte trasera estaba expuesta Verificamos en internet Y cuesta alrededor de 20.000 Watt 560 euros Detallaron las autoridades Igual lucas Igual son buenas lucas ¿Cuánto vendrían siendo 560 lucas? Más o menos 5 Detallaron las autoridades A la espera de que el dueño la reclame A decir verdad Algo poco probable No Y la estar reclamando Se compraba otra Esa ya te usas No de hecho Se está desechada A lo mejor fue porque se le salió la cabeza Fue muy brusco No sé si me explico Algo así Le voló la cabeza O a lo mejor estaba muy llena también Y ya estaba pisada Estaba muy rellena Ahora ¿Cuánto tiempo tiene que haber viajado Esa muñeca por el agua Para llegar a Tailandia? Más que el náufrago Más que el náufrago Igual raro A lo mejor iba con una nota Metía en el trasero Claro Oiga pero Igual es como Raro El realismo Que tiene La muñeca En sí Por la foto En que Se ve Y como le digo Se ve una persona Obviamente que está tirada Y tapada Con esta manta De la cintura para arriba Si No yo creo que Alguien la vio Y dijo Ah conchetumanga Un cuerpo No Y ni siquiera se quedó A confirmarlo Porque en verdad Se ve muy real Claro Vamos a ver Vamos a ver la marca De AVEIDOLS Bueno estoy buscando Aquí información Y la verdad Que son muñecas Que son bastante realistas Y efectivamente Son muñecas japonesas Pues profe No hay mucho Mucha información Como tal Pero si por ejemplo En las fotos que se ven Dicen Sexy human Doll simulated girl Y se parecen Y se parecen Claro A estas Idol japonesas Que Que salen en la tele O sea que es raro Es raro la verdad Si ¿Tendrán gusto a goma? Lo más probable es que si Si O vendrán con sabores Mira Conociendo estos japos Capaz que vengan con sabor Y hay una cuestión Con olores también Con olores ¿Vendrán con un sistema Para tirarse peo o no? O sea más realista O que le suene la guata Como el chiquitín cacú Claro ¿Se imaginan una muñeca chilena De esta? ¿Para una sola? Mi amor Voy a salir Con la grabación ¿Para dónde crees que hay? Claro ¿Vos crees que soy weona? O es así Podríamos inventarla profe O te imagináis Una muñeca Que se parezca a la Natalia Y al de Benito Ah Pero no la compraría nadie Esa weón No Yo creo que nos faltaría La weón Es que la compren igual Yo sí Bueno Me compraría como 10 Pero a puro patearle Qué mal Pa' nada más Pa' nada más No sirve pa' nada más Exactamente Oye vamos a una pausita profe Y ya volvemos con más Capital de los Sim